...la plenaria, están conversando los tres y luego de la misma se acercarán a dar las declaraciones de esta suscripción, acompañados de los diversos equipos de trabajo en los cuales han participado de esta décima cumbre. Ellos están pasando precisamente aquí al lado de nuestro sete donde hemos estado informando y los cuales también vamos a ver las declaraciones acompañadas también de la canciller y la ministra de comercio exterior de nuestro país y también la primera dama Nadine Heredia, acompañando a los invitados, a los presidentes que están participando una vez ya suscrito la declaración de Paracas. Lo importante es, por ejemplo, entre los puntos continuar fortaleciendo la plataforma de intercambio de información inmediata para la seguridad migratoria, incluyendo la asignación de recursos presupuestales requeridos por los cuatro países. Por ejemplo, está la cooperación y educación. En educación está ampliar actividades del ámbito de la educación superior a la formación y desarrollo del capital humano y la articulación efectiva entre el sector productivo y el sector educativo. Vemos los presidentes que siguen caminando y están apreciando la belleza de la bahía de Paracas y están posando ante las cámaras, pues, en este realmente marco muy bello de esta histórica bahía, como lo dijo el presidente de la República Francisco, de lo cual es, pues, el sueño de San Martín, un sueño, pues, que con los colores de nuestra bandera también puede ser el sueño, pues, de la unión de países de América Latina, ¿no? Bueno, exactamente, porque aquí, efectivamente, es donde el famoso sueño de San Martín, como tú decías, ¿no? Y es un nuevo marco, ¿no? Es un nuevo marco para una cumbre como esta, para un financiamiento de la Alianza del Pacífico y más aún con el sol, que en esta oportunidad está brillante, ¿no? Así es, y aparte, con un muy bonito, pues, ambiente en el cual el presidente de la República salió, pues, aquí al jardín y se dio la vuelta por el lugar donde estamos acompañando, mostrando la belleza de esta histórica bahía. Han ingresado a la sala de prensa para dar declaraciones muy en breve, pero, por ejemplo, podemos seguir hablando de la declaración de paracas que tengo yo en mis manos, está la innovación, se ha establecido una agenda público-privada, consensuada y articulada para el desarrollo y promoción de la innovación en campos empresariales, educativos, gubernamentales y de inversión, bajo los cinco pilares que conforman la estrategia, que es capital humano, financiamiento, transferencia de conocimiento y tecnología. Muy bien, para darnos detalles de la declaración conjunta, Omar Sigueroa, adelante. Bien, Paola, muchas gracias. Efectivamente, como lo acabas de indicar, luego de la suscripción de la declaración de paracas, los presidentes miembros de la Alianza del Pacífico se reúnen para una declaración conjunta ante los medios de prensa. Participan también los ministros de Perú, de Colombia, de México, además de la canciller en representación del presidente colombiano, Ana María Holguín. Vemos ahí al presidente de la República, Jan Tumala, a la presidente de Chile, Michelle Bachelet, y al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Como es costumbre en ese tipo de reuniones o cumbres, se va a proceder a una declaración conjunta ante los medios de prensa. Se estiman además algunas consultas por parte de los periodistas. Se da inicio a las declaraciones a la prensa por parte de los presidentes de los estados miembros de la Alianza del Pacífico. Procediendo de manera alfabética, inicia con sus declaraciones la presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet. Bueno, buenas tardes. Primero quiero volver a felicitar a la prensa de la turmada por la excelente organización de esta décima cumbre de la Alianza del Pacífico y también agradecer por la gran hospitalidad que nos ha permitido estar aquí y trabajar en tan buena forma. decir que yo me voy hoy día con una Alianza del Pacífico porque hemos podido colaborar una vez más que la Alianza del Pacífico es tal vez uno de los instrumentos de integración más poderoso y más dinámico que tenemos en la región y yo diría en el mundo. En pocos años, tres, un poco más de tres, se ha logrado avanzar en áreas muy sustantivas y hoy día hemos visto a través del informe de los ministros, a través de la excelente también reunión del Consejo Empresarial, cuánto hemos podido avanzar en áreas que son muy centrales para nosotros, como en el tema de mejorar nuestras economías, desarrollar nuestros comercios y por tanto los temas como la integración financiera, cómo seguimos apoyando a las pymes de distintas formas, con metodologías, con fondos, cómo avanzamos fuertemente en educación, en negociación y en emprendimiento y tenemos ejemplos de cada una de estas cosas, incluso muchos de ustedes pudieron ver los estudiantes de CAO que están aquí en el Perú, pero que de los cuatro países están en los cuatro países estudiando distintas cosas. El turismo también es algo que ha crecido fuertemente gracias, entre otras cosas, a la extensión de visas y que ha permitido la movilidad de personas, tanto de empresarios como turistas y esperamos poder seguir avanzando aún más con muchos planes que tenemos en este sentido. Una conformación, que así aparece en la declaración de Paraca, de un Consejo de Ministros de Hacienda que va a estar también acompañando este proceso y, por cierto, también junto con consolidar todo esto, porque con todos estos procesos nos hemos ido consolidando como Alianza del Pacífico, avanzando, mostrando de lo que somos capaces y hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. A la vez proyectar la Alianza del Pacífico hacia otras regiones, también tenemos avances importantes con Mercosur, que hemos identificado, acciones que podemos desarrollar en conjunto con ASEAN, ¿no es verdad?, y también con la PEC. Y de esa manera poder realmente mostrar a la Alianza del Pacífico, no solo entre nosotros, sino también a terceros países o a regiones que son de gran importancia económica, pero también política. Finalmente quisiera decirle, Presidente Humala, que sé que lo hemos dejado con muchas tareas, pero que aquí estamos los cuatro países, los equipos para trabajar con eso. Desearle una muy exitosa presidencia pro-témpore y el próximo año estaremos esperando en Chile. Muchas gracias. Damos las gracias a la Presidenta de Chile por sus palabras. Continúan las declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, señora María Ángela Holguín. Muchas gracias. Primero que todo quiero nuevamente excusar al Presidente Santos. Nos acompañó el día de ayer a la inauguración. Desafortunadamente, hechos de violencia en Colombia lo hicieron volver. Y asimismo agradecer la solidaridad de Chile, Perú y México con Colombia por esta situación de violencia que se ha generado en las últimas semanas y que nos tiene otra vez en una situación compleja en el país, pero con el compromiso y con el convencimiento de seguir en un proceso de paz para que Colombia logre que todos podamos vivir en ese maravilloso país tranquilamente. Agradecerle a Perú la hospitalidad, como siempre, Presidente Humala. Cada vez que venimos a Perú realmente nos demuestran el cariño y la hospitalidad que tienen y se lo agradecemos profundamente. Igualmente agradecerle a México por su presidencia pro-témpore que entregan hoy en día, Presidente Peña Nieto, su equipo de trabajo y usted mismo nos puso un punto muy alto en estas presidencias pro-témpores y le agradecemos infinitamente. Como dice la Presidenta Bachelet, en esta reunión hemos mostrado una vez más cómo estamos todos comprometidos en un mecanismo de integración que es pragmático, que es eficiente, que tiene resultados y sobre todo que logra darle a la gente lo que cada uno de nuestros países quiere y es mejorarle su calidad de vida, mejorarle la educación, darle mayores oportunidades y creo que en eso la Alianza del Pacífico ha demostrado que es un mecanismo y un camino muy importante en este sentido. Igualmente a toda la facilitación del comercio, las pymes, creo que en esta Alianza el tema con las pymes fue un tema muy importante, la creación de su fondo en el 2017, ahí van a estar igualmente el BID, la CAF, que nos han venido acompañando, así como la OSD con un estudio muy importante para poder avanzar en donde las pymes que generan gran parte del empleo en nuestros países, pero que les hace falta internacionalizarse y ser parte de esas cadenas de valor. Igualmente vimos en diferentes aspectos, en turismo, en salud, que ya por primera vez se reúnen los ministerios de salud para poder lograr unos costos menores en los medicamentos. Y finalmente yo quiero hacer muy relevante lo que ha pasado en el relacionamiento externo. Hoy se han incorporado 10 nuevos miembros que quisiera mencionarlos porque en estos dos días de trabajo creo que no se ha transmitido cuáles han sido Indonesia, Tailandia, Georgia, Austria, Haití, Suecia, Dinamarca, Hungría, Grecia y Polonia. En esto lo que demostramos es el interés que tiene el mundo en Alianza del Pacífico y nos hemos comprometido a ser mucho más eficientes en el trabajo de la cooperación con cada uno de ellos en toda esa cooperación que nos han ofrecido y que lo demuestran con su presencia acá en Paracas, los diferentes países miembros. Así que solamente agradecerle, desearle suerte, Presidente Humala, en esta presidencia pro-témpore. Usted sabe que tiene al equipo de Colombia en lo que necesite igualmente la Canciller y la Ministra de Comercio para que sigamos siendo exitosos en la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Damos las gracias a la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia por sus palabras. Continúan las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero nuevamente agradecerle al señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, su anfitrionía, su hospitalidad cálida y la espléndida organización para esta décima cumbre de la Alianza del Pacífico. Salud a la Presidenta Bachelet y a la Canciller de Colombia. Y quisiera irme a partir de que quienes ya me antecedieron el uso de la palabra han apuntado varios de los logros, de los avances que tiene esta ambiciosa integración regional de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Quisiera ir un poco al origen de este acuerdo, porque muchos se preguntarán, ahí los vemos a los cuatro presidentes, y cuál es el alcance y qué se logra de estos encuentros. Yo creo que vale la pena recoger que somos cuatro países que tenemos una visión compartida de cómo impulsar el desarrollo de nuestros países, cómo asegurar que nuestras sociedades puedan crecer y tener mayores oportunidades. Y hemos convenido a partir de esta convicción, de este punto de coincidencia, en que si sumamos esfuerzos podemos acelerar el paso en el desarrollo de nuestras sociedades. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos logrado esta Alianza del Pacífico, como se denomina, que nos permite trabajar en cuatro frentes fundamentales. Una libre movilidad de bienes y personas, y de capitales, y una mayor cooperación. Y eso está ya ocurriendo. Por ejemplo, en materia de libre movilidad de bienes y servicios, hemos decidido crear un fondo de capitalización para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, lograr la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de estos cuatro países para que puedan participar, sea siendo parte de las cadenas globales de valor, es decir, en la integración de productos por ser parte de este proceso, empresas de distintos países, o bien porque puedan lograr su inserción en este mercado de la Alianza del Pacífico con sus productos o con inversiones que puedan realizarse. Y tenemos que apoyarles, tenemos que darles acceso al crédito, y por ello hemos decidido crear este fondo de capitalización. Hoy tenemos una mayor movilidad de personas. Esto sin duda nos permite incrementar el turismo hacia nuestros países. Y sin duda es notable cómo ha venido creciendo. En el caso particular de México, ha habido un crecimiento de turistas de los países miembros de la Alianza hacia nuestro país. Como estoy seguro, lo ha habido de mexicanos que hoy están visitando de manera mayor y más frecuente los países miembros de la Alianza. También hemos acordado, ya tenemos los cuatro países, somos parte del mercado integrado latinoamericano, Mila, lo que hace a este mercado el más importante de América Latina y el Caribe, con un nivel y un valor de capitalización cercana al billón de dólares. Esto permite que las empresas que generan empleo puedan acceder al financiamiento a través de este gran mercado que constituimos los cuatro países. Hemos apreciado también, como en materia de cooperación, pues hemos creado este fondo de becas, y hoy pudimos testimoniar sin duda algo muy importante. Ver a jóvenes de otros países, de México, de Colombia, de Chile, estudiando aquí en el Perú, y por igual ocurre en los cuatro países miembros de esta Alianza del Pacífico. Estudiantes de estos cuatro países están, en algunos de los otros distintos a su país de origen, estudiando, gracias a estas becas, y es grato recoger el testimonio vivo y visible de estos jóvenes que están aprovechando esta experiencia y que sin duda les va a marcar en una experiencia de vida para bien y de forma positiva en su desarrollo personal. Además de que hemos tenido el ofrecimiento del Reino Unido para que los jóvenes más destacados de estos cuatro países puedan acceder a 100 becas Chevening que les permitiría eventualmente estudiar en el Reino Unido. De tal suerte que esta Alianza del Pacífico se viene consolidando. Este décimo encuentro permitió que aquí conociéramos los jefes de Estado de los avances que se han tenido a partir del trabajo que han realizado los equipos de trabajo en estos frentes que aquí ya se han señalado, cómo se viene consolidando esta Alianza del Pacífico, cómo sigue despertando un gran interés de otras naciones a los 32 países que ya eran países observadores de la Alianza del Pacífico, se suman 10 más y hemos convenido, como aquí ya se apuntó, el darle una mayor atención a la presencia de los países observadores más allá ya de los acuerdos de cooperación 50 que hemos celebrado con los países observadores para intensificar no sólo la relación de los países miembros de la Alianza del Pacífico, los cuatro países que la integramos, sino también buscar ampliar nuestro horizonte de cooperación para el desarrollo de nuestras sociedades con los países observadores. Este es el fruto, son los frutos que esperamos tenga esta Alianza del Pacífico en un objetivo muy claro y que todos compartimos, que haya desarrollo para nuestras sociedades, que nuestras sociedades tengan mayor crecimiento económico, mayores oportunidades, que se amplíe el horizonte de crecimiento para nuestras pequeñas y medianas empresas, mayor intercambio académico, mayor intercambio y movilidad de las personas de los países miembros. Este será el resultado que se viene consolidando y México ha hecho su aporte al dejar, o más bien al haber encabezado la presidencia pro-témpore y ahora pasarle de esta feta al señor presidente de Colombia, quien claramente ya tiene identificados los de Perú, señor presidente, perdóname, de Perú. Al señor presidente de Perú, hemos ya definido cuáles son los objetivos, hacia dónde avanzaremos en favor de la consolidación de esta Alianza del Pacífico para bien y el desarrollo de nuestras sociedades. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de México por sus palabras. Continúan las declaraciones del presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humala Tazo. Buenas tardes a todos ustedes. Primero, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y que por razones de fuerza mayor ha tenido el presidente Santos que viajó el día de ayer, después del acto inaugural, regresar a su país, porque así lo requieren las circunstancias. En segundo lugar, recibo con satisfacción asumiendo la responsabilidad y el honor que nos da hoy día el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de pasarnos la presidencia pro-témpore al Perú. En tercer lugar, agradecer a la presidenta Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y a Enrique Peña Nieto de México la voluntad política que le han dado a la Alianza del Pacífico para poder impulsarla y que en este corto tiempo, desde el año 2011, la Alianza del Pacífico se vaya constituyendo en el grupo más dinámico en la región de América Latina y en uno de los más importantes a nivel planetario. Esto, tengo que ser sincero en reconocer, no se podría haber dado si no hubiera habido el impulso presidencial la buena relación en la que trabajamos los jefes de Estado y el equipo de ministros que nos acompaña y que trabajan permanentemente entre cumbre y cumbre. He recogido como presidente pro-témpore las recomendaciones, las sugerencias y las demandas de los Estados miembros y he tomado nota todas las tareas que tenemos que realizar en este periodo. Asimismo, la declaración de Paracas recoge el esfuerzo encomiable que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto bajo la administración y la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y que plasma justamente todas esas tareas que ha venido resolviendo en México. Hoy día nos pone una valla alta México y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, vamos a remarcar este periodo un impulso a la comunicación permanente a través de videoconferencias de los cancilleres, los ministros de Comercio Exterior y Turismo y también los ministros de Finanzas, Economía o Hacienda de acuerdo a la particularidad de cada país. Además de esto, hemos planteado trabajar una propuesta común que podamos llevar a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático COP21 que se realizará en París de tal manera que la Alianza del Pacífico tenga una propuesta integrada, consensuada. Hemos planteado y he recibido los desafíos que se plantean las externalidades que se plantean al avance de la Alianza del Pacífico. Entre ellas miramos los problemas como oportunidades, las coyunturas como oportunidades. El proceso de desaceleración que vive hoy día el mundo para nosotros es una oportunidad para mirar hacia adentro el comercio intrarregional donde hay mucho que avanzar, mucha potencialidad que tenemos que avanzar. Es una alianza profunda porque hemos logrado en un primer paso la desgrabación del 92% de los artículos intercambiables y el 8% restante lo vamos a hacer gradualmente bajo una temporalidad. Asimismo, en el tema de la cooperación, esta gestión va a darle mucho impulso al tema de la educación a trabajar la ampliación en calidad y tiempo de las becas que hoy día ya tenemos chicos que están teniendo su oportunidad de estudiar en el espacio Alianza del Pacífico. Asimismo, tenemos que trabajar los temas de reducir la economía informal y hacerla formal para que también sirva la contribución de nuestras economías. Eso implica el intercambio de experiencias para tener una mayor provisión de servicios de parte de los estados, tener mayor presencia de los estados en cada parte de nuestro territorio de tal manera de dar oportunidades a que economías informales pasen a la formalidad. La Alianza del Pacífico reúne hoy día a cuatro países que están liderando el crecimiento económico en América Latina. En un contexto en el cual de acuerdo a datos de la CEPAL América Latina ya hace dos años que no reduce pobreza salvo los países que están hoy día en la Alianza del Pacífico. Así que este es un desafío para continuar avanzando en las fortalezas que cada país viene mostrando. México viene trabajando las cadenas globales de valor con una experiencia muy importante y que necesitamos que las siga compartiendo con todos los países miembros de la Alianza del Pacífico. Chile tiene una una experiencia enorme en lo que es las reformas que ha venido haciendo en el tema de la calidad educativa que viene mostrando en lo que es el desarrollo de pequeñas microempresas. Colombia tiene una experiencia en inclusión financiera en conectividad de fibra óptica en banda ancha. El Perú puede mostrar también experiencias en lo que es política social en lo que es también reforma educativa que estamos avanzando y en una política que también queremos consolidar que es la diversificación productiva porque al igual que los miembros de la Alianza del Pacífico consideramos que América Latina y en particular la Alianza del Pacífico debe mostrar una nueva caracterización no solamente de países exportadores de materias primas sino países con una fortaleza industrial o una diversificación de sus productos que exportan y esto involucra necesariamente la capacitación la mejora en lo que es los niveles de educación esta es una tarea del sector público pero también del sector privado esta es una tarea que involucra al Estado el fortalecimiento de una política educativa que sea única en el país pero también al sector empresarial porque a ellos también les conviene tener una mano de obra cada día más y mejor calificada así que nosotros estamos dando normas para que para incentivar a las empresas a que inviertan en la innovación inviertan en la capacitación de nuestras personas la declaración vuelvo a repetir la declaración de Paracas involucra una serie de temas y esperemos que en este año de trabajo vamos a seguir contando con la cooperación la colaboración de los equipos de trabajo de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico para demostrar que la Alianza del Pacífico no es solamente un acuerdo de libre comercio mejorado avanzado la Alianza del Pacífico es un proceso real de integración profunda donde la cooperación la educación los temas recurrentes como el cambio climático el fenómeno del niño que nos afecta a todos nos toca y podemos tomar medidas preventivas podemos crear fondos de cooperación fondos de impulso a la micro empresa la pequeña empresa es decir miramos de manera integral la integración de estos cuatro países que juntos se constituyen una de las principales economías del mundo y también de América Latina así que nosotros creemos en que la unión hace la fuerza y que la Alianza del Pacífico es una oportunidad para los jóvenes que hoy día están esperando de este acuerdo medidas concretas que mejoren la calidad de vida de ellos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a Chile a México a Colombia por estar presentes aquí y muchas gracias por el equipo con el cual han venido trabajando día a día que nos permite hoy día suscribir rápidamente una declaración ambiciosa como es la declaración de Paracas y que esperemos que en la siguiente declaración podamos incluir otros temas más que los pueblos nos están demandando muchas gracias a todos ustedes gracias gracias